Música Pues empecé de pequeño aquí con Dani, que tendría 5 años o así Y bueno, aparte de mi vida he sido aquí, en mi pueblo, en Onda Riviera He estado pues 13 años, hasta junior de segundo año Que fue cuando me fui ya para Valencia Y eso, básicamente eso Bueno, primero que como todo el mundo, como todo el mundo no, pero... Mi objetivo final es sacar una limpiada Y la próxima es en 2016 Y ahora es cuando empieza ya el ciclo Y ha que apretar un poco los entrenamientos Ponerse más las pitas y... A ver si voy sacando algún resultado Ya he sacado mi primero, que tampoco es muy grande Pero bueno, se empieza con lo que hay Y intentar llegar a esos juegos Yo pienso que a pesar que se puede decir que no, porque no había medallas y tal Ha habido muy buenas actuaciones O ya no tuvo mala suerte el soltero, lo hizo muy bien Subó y fue una pena la medalla, ¿no? Al final, aunque tú lo es todo Y creas que haya sacado una medalla Pues al final no depende 100% de ti Y es lo que pasó Y Kiyoshi también tuvo mala suerte Pero bueno, al final la actuación española Yo creo que ha sido bastante buena A pesar de no haber medalla Y que puede ayudar mucho eso Para que se practiquemos el juego Lo primero, pues la clasificación no lo voy a ir abriendo A ver si para más o para menos Mi objetivo está claro que es una medalla Como todo el mundo saca en la Olimpiada es lo más grande Poco a poco se irá viendo Y si va a ver la cosa, pues a por el oro Pues al final El final, entrenando, que sobre todo En el estudio, que no lo ha generado Que al final El de judo no es que es muy difícil vivir Y hay que tener algo Una carrera, un trabajo ahí de fondo, y a intentar hacer las dos cosas lo mejor posible, pero siempre tiene los estudios de antemano y eso. No se cuente. Gracias. 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 Gracias.